La sexta edición del Foro de Vehículos Históricos que organiza la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta surge bajo el lema Historias de Dos y Cuatro Ruedas y con un claro objetivo, impulsar la actividad industrial de conservación, restauración y uso de este bien singular y favorecer así la creación de empleo en nuestra comunidad. Los vehículos históricos y su actividad, la actividad que lo rodea, sin contar la cultural y turística, estimamos que puede generar en torno a 3,5 millones de euros al año y esto yo creo que es una cifra que no es nada despreciable. Con la celebración de estas jornadas lo que queremos es impulsar este tipo de actividades empresariales favoreciendo que haya jóvenes, que haya empresas que sigan ocupándose del vehículo histórico por este impacto que tiene nuestra economía y por el gran valor añadido porque muchas veces son gente que está también en nuestros pueblos y por tanto contribuyen a asentar esa población en el territorio. El foro se celebra en el Centro de Soluciones Empresariales de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y rinde homenaje a dos clásicos del motor, el mítico SEAT 600 que cumple 60 años desde su creación y el premio Castilla y León del Deporte 2005 y recientemente fallecido piloto de motociclismo Ángel Nieto. Y en este año queremos recordar al Zamorano y 12 más un veces campeón mundial, como a él le gustaba decir, Ángel Nieto, cuyo reciente y a la vez inesperado fallecimiento ha supuesto un auténtico mazazo al motociclismo español. Junto a su mérito deportivo, su participación en el mundo de la competición permitió poner a prueba nuevas soluciones técnicas que sin duda influyeron decisivamente en el desarrollo de la industria del motociclismo español. Además de las conferencias y las mesas redondas, en esta edición tendrá cabida una jornada formativa dirigida a 200 estudiantes de formación profesional que podrán conocer las posibilidades profesionales que les ofrece el sector del vehículo histórico. Además, la misma sede de celebración del foro acoge hasta el 15 de diciembre de 2017 más de 30 vehículos inspirados en la década de los 50 y en las carreras del 12 más una veces campeón del mundo sobre dos ruedas. Gracias. Gracias. Gracias.